Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, pues hoy vengo a grabar este tag que es el primero por otra parte que voy a grabar en toda mi vida en el canal porque no soy yo muy de tags, no sé por qué. Que se trata del balance lector este de medio año que es de un nombre impronunciable que yo no os haré decir con mi maravilloso inglés. Entonces, no me ha nominado nadie, sí, es así de triste y penoso, pero bueno, me ha parecido original. Quería hacerlo y bueno, pues vengo a hacerlo porque yo lo valgo. Así es que comenzamos. La primera pregunta que vengo aquí con Chuleta es, ¿mejor libro leído en la primera mitad de año? Bueno, yo voy a decir que es El visitante de Stephen King porque aparte de que parezca muy obvio, porque sabéis que me gusta King, es que me gustó mucho el libro. Hacía tiempo que no me encontraba con un libro de King que me gustara tanto porque los últimos que había leído me habían gustado, pero normal, tampoco para echar cohetes como otros que he leído antiguamente del autor. Entonces este es como que me reconcilió y como que encontré otra vez al King que más me gusta, ¿vale? Y bueno, tengo otros que podría haber metido aquí como mejor lectura del año, pero es que me los he guardado para otros apartados, ¿vale? Que me cuadraba más el tema. Entonces por eso he puesto aquí El visitante. Luego, la segunda pregunta es, ¿mejor secuela? Yo aquí tengo que hacer un poco de trampa porque es que yo secuelas no he leído este año, entonces voy a aprovechar una especie de anexo, como yo le llamo, al libro de Drácula, que sería El huésped de Drácula. Porque ya sabéis que yo tuve aquí ahora a primeros de año un tema aquí con los vampiros y tal, que estuve leyendo cosas que también nos comentaré ahora posterior y que también van a salir aquí en este vídeo. Ya os dije que estaba muy metida en el tema, aparte de este del huésped de Drácula que complementa a Drácula, que va a leer otras cosas que ya os hablé y tal respecto al tema, como esta versión islandesa de Drácula, lo tengo en mente, no me he olvidado, pero oye, es que me apetecía estar leyendo otras cosas y bueno, ya lo iré haciendo, pero bueno, haciendo esta pequeña trampa, pues meto aquí lo del huésped de Drácula. La tercera pregunta es, ¿novedad literaria que quieres leer pero aún no has leído? Pues bueno, me viene como anillo al dedo porque la acabo de empezar, pero aún no la he terminado, por lo tanto aún no la he leído y se trata de la novela de ciencia ficción Fragmentos de Honor. Porque la he visto mucho por ahí, todo el mundo la está leyendo, ha salido elegida en mi club de lectura de ciencia ficción, de hecho no tenía pensado leerla, pero bueno, un amigo que la ha leído me la ha recomendado bastante, dice que a sí que le gustó mucho, le gustó mucho porque yo últimamente le estaba tomando un poco de miedo a la ciencia ficción, porque no conectaba con los libros que encontraba, que quería leer, me parecían un poco raros, iliosos y complicados y he decidido por reconciliarme, pero todo esto os lo contaré más adelante en un vídeo de lecturas del mes, todo este tema, esta nueva relación que estoy yo retomando con la ciencia ficción, pero bueno, pues nada, que os pongo en este apartado Fragmentos de Honor. La cuarta pregunta es, lanzamiento más anticipado de la segunda mitad del año. Yo no voy mirando, la verdad, los libros que van a publicar, porque ya tengo yo bastante con lo mío, con todo lo que tengo pendiente desde hace millones de años, lo que pasa es que bueno, a veces sí que te vas enterando de cositas, y entonces vi que iban a publicar El Instituto, creo que para septiembre, de Stephen King, y me pareció que tenía muy muy buena pinta la novela, y era un poco en plan de, este es un libro de los que dices, este es para mí, ¿vale? Y bueno, pues ese es el que os comento. Luego, la quinta pregunta es, mayor decepción. Bueno, pues aquí, a ver, a lo mejor podría poner otro libro cualquiera que me haya decepcionado, incluso más que este. Lo que pasa es que esta decepción me chocó más, porque tengo que decir Martin Eden de Jack London, y como Jack London es un escritor que a mí me gusta, y que está tan bien considerado, me chocó tanto que no me gustará prácticamente nada este libro, porque ya os comenté que es súper, súper, súper repetitivo en cuatro o cinco aspectos que pasan en la vida del protagonista, que son cuatro o cinco situaciones penosas que él vive, y las repite hasta la saciedad cinco mil millones de veces, y entonces por repetitivo y pesado me pareció de lo peor. En sexto lugar, la pregunta sería, o el punto sería, mayor sorpresa. ¿Qué sorpresa? Pues la mayor sorpresa para mí ha sido La Inquilina de Wilfell Hall, porque yo tenía un poco abandonadas a las hermanas Bronte, había leído hace muchos años Cumbres Borrascosas, que luego hace poco sabéis que releí. También sé que tengo pendiente este libro que os prometí de las hermanas, pero es que tengo que leer alguno más de Charlotte, de Charlotte, antes de haceros el vídeo, esto ya os lo dije también. Bueno, yo aquí voy metiendo las cosas que os quiero contar de paso. Entonces, como os decía, La Cumbres Borrascosas me gustó mucho, había leído Yeneire que un poco menos y tal, las tenía un poco abandonadas. Leí La Inquilina y me encantó, me maravilló, fue una grata sorpresa. Luego continué leyendo Agnes Grey y bueno, pues aquí está. La premisa número 7 sería nuevo autor favorito. Bueno, pues aquí no sabría decir, pero es que he puesto Jack Ketchum, que es uno que os hablé hace muy poquito en el vídeo anterior, porque no lo conocía. Ha sido una sorpresa para mí, ha sido como si descubriera a una especie de Stephen King, que me cuenta historias así escalofriantes y bastante adictivas, por lo menos así ha sido con este libro, como ya os comenté. Tengo pensado seguir leyendo más libros de él y bueno, pues por eso lo pongo aquí en lo de nuevo autor favorito, porque es el que más me cuadra. La premisa número 8 sería nuevo crash literario, que se supone que esto es como un personaje del cual te has enamorado, o no sé, que te has enamorado, vamos, básicamente. Y a mí es que esto, como no me suele pasar, creo que nunca me ha pasado, a mí los personajes me gustan en mayor o menor medida, o algunos me pueden resultar odiosos u otros fascinantes, pero es que esto no sabría qué decir. Entonces he estado ahí pensando que podía poner en este punto y haciendo también un poquito de trampa y tomándome un poco de licencia, no va a ser un personaje del cual me he enamorado, pero sí os voy a poner el personaje que me ha resultado muy fascinante. Y fue el conde Fosco, que es uno de los personajes que aparecen en La Dama de Blanco, de Wilkie Collins. Porque me pareció un personaje fascinante, o sea, es un malo, pero es un malo con muchos claroscuros, y que acabas, no sé, es que yo acabé como tomándole cariño, porque era un malo que me gustaba tanto su personaje, que luego realmente, si lo analizas, pero esto sería para otro tema, otro vídeo y otro debate, tampoco creo que fuera tan malo como al principio te lo pintan, o como tú al principio te lo tomas o te quieren hacer ver. No sé, esto sería otro tema, pero el conde Fosco que me fascinó, como villano. En el número 9, nuevo personaje favorito. Bueno, pues aquí, os tengo que decir que este que es uno de los que podría haber metido en el punto número 1 de mejor libro leído y tal, pero que he dicho que lo iba a aprovechar para otro punto, Bram Stoker aquí, en esta, no sé cómo llamarlo, voy a decir revisión de Drácula, pero no, es Bram Stoker contando su vida, o sea, la vida de Bram Stoker desde que es pequeño. Yo os hice un vídeo sobre este libro que me enrolle muchísimo, me encantó, me fascinó por todos los motivos que os expliqué en aquel vídeo, me parece una puñetera pasada cómo está construido y cómo te hace creer cosas que son inverosímiles o que sabes que no han pasado, pero tú es que te las crees y todo. Entonces, sería Bram Stoker como protagonista de Drácula, el origen. Luego, en el número 10, libro que te ha hecho llorar. Esto sí que lo tengo complicado, porque yo no recuerdo haber llorado con ningún libro, excepto hace mil años, cuando leí los buscadores de conchas de Rosa Moonpilcher, que creo que al final sí que leí de lo bonito y emotivo que me pareció y la tristeza que me dio y tal, pero creo que es la única vez y ni siquiera recuerdo bien si llegué a llorar. Entonces, no podía poner nada aquí, pero voy a decir que la primera parte de Circe, cuando Circe es tan menospreciada y por todas sus familiares y conocidos y tal, que me pareció la pobrecita muy penosa su situación, como que nadie la quería y entonces esto es lo que puedo aportar aquí en este punto. En el número 11, la premisa sería libro que te haya hecho feliz. Este lo tengo claro. No lo voy a tomar como que me ha hecho feliz de que ha sido un libro de humor que me haya hecho reírme ni nada de eso. Ni un libro happy ni nada. Pero tengo que poner indudablemente La ama de blanco. ¿Por qué? Porque ya sabéis, repito por enésima vez, para los que vayan viniendo nuevos, que el año pasado el canal estuvo parado porque tuve una crisis lectora. ¿Qué pasa? Que al leer La ama de blanco a principios de este año se me quitó la crisis lectora. Me gustó tanto. Lo pasé tan bien. Leyéndome un clásico que me parecía tan ameno que me estaba gustando todo este misterio que no es que sea una cosa del otro mundo pero me tenía ahí dándome a mi vidilla de a ver qué va a pasar a ver cómo se va a resolver esto. Me encantó descubrir a Wilkie Collins este clásico que cuenta todo tan bien, tan claro y tan fácil y te lo hace todo tan ameno. Siempre metiendo ahí sus misterios por el medio y me hizo feliz porque salí de la crisis lectora entonces pues no podría ser de otra manera. Tenía que estar aquí. Luego libro en el número 12 libro más bonito que hayas comprado o te hayan regalado. Tengo que enseñar Favole que es una novela gráfica que viene aquí en su estuche que fue recomendación de una amiga y tiene aquí todos sus brillos y todos sus rollitos aquí rojos. El estuche creo que os lo he enseñado así con estas ilustraciones y bueno es que por dentro es una maravilla porque está lleno de unos dibujos tan bonitos que aquí aunque ni siquiera te leas la trama o lo que pasa por dentro solamente visualmente lo disfrutas un montón. Entonces este es el libro que creo que es si no el que más uno de los más bonitos que me he comprado yo en esta mitad del año. Y luego para terminar en el número 13 ¿Qué libros quieres leer antes de que termine el año? Bueno pues yo os voy a decir tres para no enrollarme. En primer lugar La hija del bosque perteneciente a la trilogía Siete aguas porque es así fantasía clásica al uso como yo digo y bueno me interesa mucho hace tiempo que no leo nada de este estilo de fantasía y bueno pues aquí veis que os quiero enseñar encima para aprovechar las ilustraciones que lleva aquí que lleva aquí en las guardas me parece una pasada los tres libros los compré que venían en un estuche todos así de tapa dura con sobrecubierta y bueno espero que me guste mucho además los encontré ahí con su faja venían precintados la caja y todo precintada el estuche que los contenía los encontré super baratos en la librería París Valencia no sé si me costaron 20 o 30 euros la trilogía vamos creo que 20 es que no me acuerdo pero vamos lo que puede valer un libro la trilogía entera con estuche y todo y precintada y luego quiero leer Scaramucci de Rafael Sabatini que lo tengo hace unos meses pendiente a ver qué tal que voy a cambiar un poco aquí de tercio es algo que no que no leo habitualmente esto así de espadachines y por otro lado sí o sí tengo que leer porque además es que ya me he hecho el propósito y voy a empezar ya bueno cuando veáis el vídeo lo más probable es que ya haya empezado a hacerlo a leer aunque sean 10 o 20 páginas diarias de hijas y esposas porque lo tengo pendiente desde hace mucho tiempo dos veces que lo he empezado y el pobre ha quedado aparcado porque he colado otras lecturas porque eran más cortas o porque eran pertenecientes a los clubs y tenía que leerlas etcétera y ya van dos veces que aparco esta maravilla de Elizabeth Gaskell porque es que como es un tocho pero bueno será por tochos que yo me leo así es que sí o sí lo voy a leer ya aunque sea poquito a poquito y bueno pues nada hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado yo no voy a nominar a nadie porque resulta que prácticamente creo que todos los que conozco ya lo han hecho ya os podéis dar por nominados al que le apetezca y bueno pues nada espero que os haya gustado un beso fuerte y hasta pronto